En todas las entrevistas te suelen preguntar por el récord de Pietro Menea, por las marcas y sueles contestar que las marcas son un obstáculo, que es como cortoplacista pensar en eso y que quizá tú quieres ir aún más allá. Realmente en tu foro interno, sin hablar de marcas, para este próximo año, ¿con qué te quedaría satisfecho? Pues hasta ahora, la verdad que al principio del año sí que me ponía una marca, una marca me la ponía ya para atacarla. Lo que pasa es que no iba todo el año obsesionado para llegar a esa marca. Entonces de esa manera, por lo menos sí que tenía un objetivo, porque yo creo firmemente en que uno se tiene que poner objetivos para tener éxito. No simplemente ir a ciegas y avanzar en el año sin pensar realmente lo que uno quiere. Es decir, para saber que yo me levanto por la mañana por algo y que ataco el día de entrenamiento por algo, algo muy concreto. Ahora a la vez, tampoco me quiero quedar solamente con las marcas. Entonces este año lo que busco es buscar buenas sensaciones. Yo ya sé lo que es sentirse muy bien y de estar en forma quizás para acercarse mucho a los 20 segundos y acercarse mucho a los 10 segundos. Y lo que busco es un poco volver a tener esas sensaciones. Después de un evento bastante traumático, especialmente físicamente traumático, y después del accidente, con suerte podré volver a lo que era y podré seguir trabajando y peleando por mis sueños. Pero no me voy a poner el tipo de marcas que me ponía entonces, porque quiero ver cómo estoy. Primero quiero buscar las sensaciones. Lo que quiero es una buena rutina. Lo que quiero es un día a día en el que me siento orgulloso de hacer lo que hago. Y yo creo que de esa manera, al final, sí que estaré orgulloso de lo que voy a conseguir. He leído que practicas la meditación y que incluso esa meditación te ayuda a generar una cierta rutina hasta el punto de llegar a soñar con la carrera que vas a realizar. Que eso significa que estás en el buen camino. ¿Cómo llegas a la meditación? ¿Alguien te habla, tu entrenador o alguien de tu entorno te lo dice? ¿Lo lees tú por tu cuenta? ¿Cómo es ese punto? No, yo de pequeño hacía taekwondo. Hice seis o siete años de taekwondo y hasta conseguirme el cinturón negro, entonces lo dejé ya para dedicarme más al atletismo y otros deportes. Pero probablemente lo que más me ha llevado de esa experiencia de taekwondo es la meditación que te hacen hacer para pasar de un cinturón a otro. Entonces hacíamos o tres o llevamos hasta cinco horas de meditación, que consistía en buscar un estado de musim. Musim que es, supongo que en coreano, es poner la mente en blanco. Así, simplemente es la mente en blanco. Entonces, con esa experiencia que tuve en el taekwondo he podido aplicar lo mismo al atletismo, además de añadirle la visualización de las carreras. Entonces, a lo largo de la semana antes, especialmente en un campeonato así importante, un campeonato del mundo o las olimpiadas, por ejemplo, lo que suelo hacer y lo que siempre he hecho es visualizar cada paso, cada movimiento. Entonces pensar, vale, en este paso, sobre esta parte de la carrera, estoy diciendo esto. Entonces lo visualizo y me lo imagino y hago la técnica en la cabeza. Y lo repito, lo repito, lo repito mucho tiempo. Y quizás lo visualizo diez veces en una sesión o más. Entonces a lo largo de la semana, a lo largo de los días, empieza a asimilar. Y en cuanto empiezo a asimilar eso, ya es cuando inconscientemente me viene a la cabeza exactamente la técnica que tengo que hacer. Y que en algún caso, sí que he soñado de la carrera tal y como lo iba a hacer. Y lo gracioso es que luego iba a la carrera y lo hacía tal cual. Entonces en el momento de la carrera, bueno, en cuanto empiezo a calentar y cuando ya quedan pocos minutos para la carrera, es cuando entro en ese estado de musim, de mente en blanco. Y aparte de esto, y en contradicción con ello, tú puedes llegar a pensar mientras compites o mientras entrenas series en un tiempo tan corto, siempre la gente que hace fondo dice, pues en un maratón pensamos en 20.000 cosas, pero en una prueba de 200 o en un entrenamiento de series también de 200 o de 100, ¿tú llegas a pensar o simplemente estás tan concentrado que te basas simplemente en mantener esa concentración hasta el final? En entreno sí que pienso, y pienso mucho, porque estoy en cada serie, en cada, básicamente cada movimiento, intento hacerlo técnicamente, pues aproximarme a la perfección. Entonces siempre estoy con mi entrenador y hablamos mucho de la técnica. Entonces cada serie que hago es con algo en mente, algo muy particular. Lo que pasa es que llega la carrera y claro, durante todos los entrenamientos que has hecho, es que lo quieres asimilar a cuando apagas el pensamiento durante la carrera, que sale todo natural, lo que quiere es que salga la memoria de los músculos y que sepan exactamente lo que hacer. Entonces, aunque en entrenamiento pienso mucho y soy meticuloso en ese sentido, en la carrera apago todo y dejo que el cuerpo vaya solo, totalmente solo. De esa manera es la mejor manera quizás que yo sepa para buscar la relajación y apagar músculos antagonistas. ¿Qué es para ti la velocidad y el atletismo? ¿Qué te aporta? ¿Qué sientes? ¿Imaginas una carrera perfecta? Para mí el atletismo quizás es una metáfora para la manera que quiero vivir la vida, un poco el estilo de la vida que quiero. Es un poco el tener objetivos, bueno eso, ponerme objetivos, tener sueños y de querer trabajar para ellos. Es algo que a mí personalmente me parece importante en mi vida. Quiero ser el tipo de persona que si se plantea un objetivo, trabaja duro y si lo llevo a trabajar suficiente lo voy a conseguir. Y por supuesto no me voy a poner limitaciones en la cabeza. Entonces físicamente soy quien soy, genéticamente soy quien soy y sí, lo puedo trabajar todo lo que pueda. Pero al final lo que seguro que no voy a intentar hacer es ponerme obstáculos y limitaciones mentales. Y eso es bueno y luego quiero aplicar eso al resto de mi vida. Entonces para eso es una metáfora. ¿Qué significa tu famoso gesto que haces en las competiciones? Pues el gesto esto empezó en 2013. Lo empecé a hacer con un amigo mío, Gabriel Navarro, que también es fundista y ha competido en la selección. Entre los dos pensamos que era lo más adecuado. Y era antes de la carrera, es básicamente el saber que el trabajo está hecho. Llegamos a una competición importante, todo el trabajo está hecho. Y ahora mismo no se puede hacer más. Entonces simplemente creérselo, creerse que uno puede. Entonces si voy a conseguir algo es porque me lo creo. Y al final pues todo empieza y acaba con la cabeza. En ese sentido es un pequeño recuerdo de esa verdad. Tú eres una persona que te lo crees pero que no eres un creído. Y estás en un mundo de la velocidad que como lo sabes hay todo tipo de personas. Pero que sí que hay mucho creído, mucha vedette como se suele decir. Y mucha gente que antes de la salida está haciendo un show. Y realmente tú pareces una persona mucho más concentrada, más a lo que tienes que ir. A hacer tu carrera sin despistarte demasiado. ¿Cómo te ves en ese mundo de los velocistas? ¿Crees que realmente eres un bicho raro un poco o no? O luego mentalmente tú también estás diciendo soy el mejor. Tú puedes hacer todos los gestos que quieras que cuando termine la curva te voy a quitar las pegatinas. Para estar a ese nivel uno tiene que saber que puede competir con esta gente, con quien sea, con quien te enfrentes. Y la verdad que cuando yo me enfrento a unos rivales, sea quien sea, sea en los Juegos Olímpicos o sea en casa, yo siempre voy pensando que voy a ganar y que puedo ganar. Entonces en ese sentido sí que me lo creo y me lo tengo que ver. Como un atleta, como un atleta, tengo que ser así. Es que simplemente lo tengo que ser y lo reconozco. Y en ese sentido mi entrenador, que es un entrenador americano, que la mentalidad que tiene ahí siempre ha sido así. Ha sido de repetir mil veces el decirme a mí que tú eres el mejor, yo soy el mejor, soy el mejor. Y en ese sentido sí me lo creo y me lo quiero creer. Especialmente cuando voy a la pista. Pasa también, yo creo que soy atleta meticuloso y estudiante del deporte que hago. Entonces reconozco más que nadie. Yo reconozco los fallos que hago en cuanto a técnica o en cuanto a cualquier cosa durante mis carreras. Yo no creo que de ninguna manera soy perfecto y lo sé que nunca lo seré, ni técnicamente ni nada. Pero sí que me quiero aproximar. Entonces, en ninguna carrera, ni en el momento que fui campeón de Europa, ni en mi mejor marca, creo que a día de hoy ha sido mi límite. Y por eso también se requiere un poco de humildad. Porque, vale, yo fui campeón de Europa, pero lo fui ese día bajo esas circunstancias. Ser campeón de esa manera, eres campeón en el momento. Ahora me la tengo que volver a ganar, ¿entiendes? Entonces, esa es la persona que soy. Hay gente que tiene un poco de miedo que al venir a España se estropee un poco ese entorno que tenías, que te desconcentres, que no encuentres ese punto que tenías este año y que no puedas seguir progresando. ¿Realmente hay tanta diferencia entre entrenar en Estados Unidos y entrenar en España? ¿O tú crees que realmente siendo una persona centrada como eres y rodeándote de tu grupo puedes tirar para adelante y todo lo demás da igual? Pues en mis años fundamentales, durante la carrera especialmente, esos cinco años que estuve en la carrera fueron muy importantes para mí, tener un grupo que, aunque físicamente Guiras no eran los mejores ni lo iban a ser, sí querían serlo, entonces lo trabajaban mucho, trabajar mucho. Además, éramos un equipo que, si uno se descuidaba, los demás dejaban saber que lo hacías mal y que tenías que arreglar lo que sea que hicieses, no te dejaban descuidarte. Entonces, eso me fue muy bien a mí. Yo reconozco que, personalmente, si no me rodeo de gente ambiciosa, gente que me deja saber que sí se puede llegar a ser el mejor o sí se puede llegar a intentar ser el mejor. Ese tipo de persona a mí me ayuda en mi día a día. Entonces, en ese sentido, me ha ido bien tener ese grupo. Aquí en España, seguramente, habrá muchos grupos de estos. Lo que pasa es que, claro, en esos años yo no estaba aquí y tampoco te lo puedo comparar de la misma manera. Pero ahora he llegado a un momento en que todo esto, toda esta batalla que he hecho con la universidad y con mi entrenador, lo que hemos estado trabajando en los últimos cuatro o cinco años, todo esto se ha convertido en una batalla muy interna para mí, una batalla muy personal. Entonces, ya, me da igual o, bueno, importa menos lo que tengo alrededor siempre y cuando tenga un equipo y tenga una pista buena y tenga un sitio bueno para entrenar. Siempre y cuando tenga eso, lo demás lo puedo producir yo. ¡Gracias!